hola chico y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal tengo entendido chicos que pixonic ya nos entregó cositas vamos a ver si ya están por aquí ufe estoy súper nervioso chicos antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes porque esto más que nada es gracias a ustedes y por ustedes apoyarnos pues hacemos sorteos para que estén atentos vamos a cambiar de titán y está al 150 y antes que nada pues vamos a ponerle igual las armas siglos que las armas no están a full vamos a ponerle esto también y hace días no es que esto está hermosísimo chico y bien vamos a ponerle módulo chicos necesitamos uy tiene uno de asalto creo que aquí le modificaron esto no venía bien vamos a ponerle vamos a quitarle estos módulos a este titán no recuerdo que viniera así en no recuerdo creo que aquí le movieron voy a checar luego los espacios porque no recuerdo que fuera así pero no pasa nada vamos a ponerle los dos módulos nuevos vamos a ver cómo se los ponemos bien estoy viendo que aquí tiene una defensa y creo que aquí entre iguales de sí el problema es de que aquí tiene que ir uno de asalto porque es que no le entra un anticontrol ni el otro módulo nuevo entonces aquí le vamos a poner unos más rector de este lado ya le vamos a poner dos anticontrol bueno no es que aquí pensándolo aquí no es bueno el anticontrol creo que con un anticontrol está bien porque con la habilidad del del robot vaya podemos saltar eso o sea nosotros usamos la habilidad y listo se nos quita el lockdown y su prisión entonces aquí veo que si le movieron a algo porque como pueden ver aquí antes tú podías poner cuatro de estos módulos rojos aquí también le podías poner entonces aquí se lo cambiaron por asalto eso no lo había visto también chicos bufearon este módulo creo que ya está bufeado no sé si ya esté o no habría que checarlo y que más chicos que más cositas nos dieron también nos dieron la skin del cera la vamos a poner por aquí igual nos dieron las armas blitz que se las vamos a poner a este que pri solamente por ponérselas ya que tenemos otras como pueden haber como pueden ver de aquel lado ya el mk2 vamos a ponerle este igual vamos a ponerle por acá igual bien y se la ponemos iguales ahí está la trich blitz y ahora chicos también nos dieron el drone el drone nuevo pero no sé qué ponerle aquí no sé qué cositas ponerle vamos a darle este vamos a quitarle este y lo ponemos aquí yo creo que este va a ser el mejor a ver aquí lo vamos a poner este aquí estoy aquí estoy de defensa y por último este si lo vamos a ir llevando chicos el drone en el siren el siren lo voy a sacar casi que de último para cuando saquen el drone con a estas armas cegadoras pues no nos siguen que más chicos ya no recuerdo que no se hagan dado más y creo que es todo lo que nos dieron en la nave no nos dieron la torreta chicos no nos dieron en el serafe edición especial nada más chicos creo que es todo no no sé si me falta una cosita igual ya los que estaré incluyendo por ahí bien chicos también nos dieron el piloto el nuevo piloto para para el sera que aquí lo tenemos a nivel 150 bien lo vamos a poner por aquí chicos vamos a ponerle habilidades vamos a estar mejorando chicos el será el piloto victoria para el será vamos a ponerle aquí el primer espacio como pueden ver hoy a la primera nos tocó una buena vez como pueden ver nos da 25 por ciento más de velocidad mientras vuela y se mantiene más tiempo en el aire vamos a ver qué tal está ahí vamos a ponerle aumenta la velocidad bueno me gusta bien a esa solamente hay que mejorarlo un poquito esa no esa no me gusta no salió buena pero esa no es la que queremos lo vamos a poner igual que el otro piloto bien está hay que mejorarlo un poquito solamente a todos vamos a cambiar no creo que esta si la dejamos porque es que para que se nos ponga bien necesitamos ponerle igual que ésta así que para eso vamos a esperar un edición un perdón un descuento de pilotos para mejorarla así que de momento pues así la vamos a llevar vamos a ver simplemente cómo es de esa habilidad si se siente de verdad de el vuelo que cambie bien bien bueno y este igual la vamos a mejorar un poquito solamente y vamos a cambiar la última para ver si nos tocó una mejor pues mira prefiero llevar esta a llevar eso pero igual vamos a darle un último giro no casi nos toca recarga un módulo de y este sería el último aumenta la velocidad vale vale ya tenemos los dos de velocidad chicos bien ya de aquí de las cinco que nos salió sería solamente cambiar esa la del será para una parte de su lugar su durabilidad por cada segundo así que nada aquí ya quedó el piloto chicos y bien chicos eso es todo lo que nos dieron creo que no nos falta nada vamos a estar este vamos a mejorar el en las armas de indra vamos a ver cuánta plata cuánto platino nos lleva chicos tenemos 8 cae no hay descuento de platino ni nada vamos a mejorar estas armas que sería 15 niveles y estos otros damas controles que serían 10 niveles serían 20 niveles más acá 15 serían 35 niveles lo que vamos a mejorar sin descuento de vamos a ver cuánto se lleva a ver uy oye lo siento súper fluido eh bien ahí quedó de momento se fueron creo que 400 de platino eh van a ser 4, 8, 12 va a ser bastante platino eh por lo que estoy viendo bien de momento ya lleva 700 creo que no es se nos fue aquí 1000 de platino eh 1000 de platino se fueron aquí por 15 niveles eh acá uff es que acá si son bastantes niveles más eh vamos a ver cuánta defensa nos da porque también hay que checar eso qué módulo nos da más defensa aunque aquí pues nos da este porcentaje de reduce el porcentaje de daño gris o sea que nos van a hacer menos eh vida gris o sea nos van a quitar menos vida gris 16% da bastante y un 15% eh para que vean el titán nos da 16% igual es bastante defensa eh vamos a mejorar ahora este 20 niveles en total mejoramos en los damage controles eh damage o como digan eh que yo no es inglés bien último nivel uff prácticamente se fueron que chicos 2000 de platino no 2100 de platino Dios bastante platino eh bastante platino y bien chicos pues así quedo ya al hangar esto fue lo que nos dieron es que está hermoso eh y nada chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado sin más que decir nos vemos en un próximo video directo que se vaya a hacer adiós chau 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 chau